Buen día a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Pablo Gilberto Toledo Vícer y el día de hoy les voy a presentar mi tema de tesis titulado Estudio de dispositivos microelectrónicos a base de IndioGalio OxiodeSync para el desarrollo de accesorios inteligentes, wearables. Mis directores de tesis son la doctora Marta Leticia Hernández Pichardo de SICIE y el doctor Norberto Hernández Comó del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías. El contenido de la presentación va a constar de una introducción, justificación, hipótesis, objetivos, metodología y cronograma de actividades. A manera de introducción, la microelectrónica es una rama de la electrónica en la cual se desarrollan dispositivos a escala micrométrica y ésta nace a mediados de los años 60. Algunos dispositivos que se han desarrollado gracias a la microelectrónica han sido los llamados dispositivos de estado sólido, que como su nombre lo indica, son dispositivos cuyos materiales que lo conforman están en estado sólido. Dentro de estos dispositivos se encuentran los transistores, los cuales son dispositivos semiconductores a base de silicio que están constituidos por tres terminales que al polarizarlas nos entregarán una señal de salida en función de una señal de entrada. Una subclasificación de estos transistores son los llamados transistores de efecto de campo y más específicamente los transistores de película delgada o, por sus siglas en inglés, TFTs. Estos transistores de película delgada o TFTs son dispositivos semiconductores de tres terminales con puerta, fuente y drenador, en donde el metal de compuerta modula la corriente que fluye a través de la fuente y el drenador. Algunas aplicaciones actuales de estos dispositivos han sido en pantallas de matriz activa, ya sean en tecnologías OLED o en tecnologías LCD. A principios de la década de este siglo, surgió una nueva rama de la electrónica llamada electrónica flexible, que como su nombre lo indica, pues nos da la posibilidad de poder flexionar estos dispositivos. En este caso presento un ejemplo de una pantalla flexible de tecnología AMOLED. Pero bien, el uso de los TFTs no se limita solamente a aplicaciones en pantallas. También podemos aplicarlos en dispositivos wearables o bien dispositivos portátiles. Más aún, podemos aplicarlos en sensores portátiles. Este tipo de sensores portátiles tiene la ventaja de que pueden sensar una variable en tiempo real sin tener la necesidad de ir a un lugar en específico para tal análisis. También, por su estructura, estos dispositivos son reducidos en sus dimensiones, son ligeros y corresponden a métodos no invasivos. Podemos clasificar este tipo de dispositivos portátiles mediante su modo de detección, ya sean físicos o bioquímicos. Dentro de los físicos podemos encontrar depresión, temperatura, frecuencia cardíaca o movimiento. Y dentro de los bioquímicos podemos encontrarlos ya sean para peligros químicos como gases tóxicos o bien aplicados en el metabolismo. ¿Cómo podría ser, bueno, a partir de una sustancia, ya sea el sudor? Pero bien, ¿cómo están conformados estos sensores portátiles? Bueno, en principio requerimos al menos tres elementos, los cuales son, pues, un elemento que esense, las interconexiones en donde los procesos de fabricación son de suma importancia para que se lleven a cabo y los substratos flexibles. Algunos más avanzados pueden implementar antenas o bien sistemas de comunicación para el procesamiento digital de la información. Bien, existen los sensores portátiles basados en TFTs que utilizan como material semiconductor una familia de materiales alternativos al silicio llamado semiconductores de óxido amor. Estos semiconductores de óxido amorfo pues tienen ciertas características como lo son procesamientos a bajas temperaturas menores a 200 grados Celsius, una alta movilidad electrónica de sus portadores de carga, bajas corrientes de fuga, además de que son compatibles con sustratos flexibles. Dentro de esta familia de materiales el indio galleoxido de zinc es quien presenta las mejores características dentro del desempeño del dispositivo. Pero bien, algunos autores han reportado que esta familia de materiales al tener el dispositivo bajo polarización en un tiempo constante presentan un efecto llamado efecto de estrés por polarización en donde este efecto de estrés por polarización lo que provoca es una inestabilidad en la corriente de salida o bien una degradación de los parámetros eléctricos. Autores han reportado que esto se debe principalmente a la captura de cargas ya sea en el material dieléctrico, en el material semiconductor o en la interfaz dieléctrico-semiconductor. Pero bien, ¿es posible de alguna forma reducir estos efectos? Sí. La respuesta es sí. Podemos reducir tales efectos ya sea aplicando ciertos tratamientos sobre el material dieléctrico realizando procesos térmicos dentro de los procesos de fabricación de los dispositivos o bien utilizando capas de pasivación o de parado de grabado sobre la superficie de los semiconductores. Para ejemplificar de una mejor forma cómo funcionan estos dispositivos me voy a guiar mediante esta imagen. Esta es la representación de un transistor de película delgada con compuerta inferior. Lo primero que tenemos que hacer para que este dispositivo funcione es aplicar un voltaje entre las terminales de compuerta y de fuente esto va a tener como objetivo que los portadores de carga dentro del material semiconductor se muevan hacia la interfaz dieléctrico semiconductor. El segundo paso que tenemos que hacer es aplicar un voltaje entre las terminales de fuente y drenador. Esto va a permitir el paso de los electrones a través del material semiconductor del canal del semiconductor y van a salir por la terminal de gremio. Luego de polarizar estos dispositivos lo que obtenemos son sus curvas características en forma más grande la llamada curva de transferencia y dentro de ella la familia de curvas de salida. mediante estas curvas vamos a obtener información acerca del desempeño de los dispositivos. Los parámetros eléctricos característicos de los dispositivos se obtienen de la curva transferencial. Bien, ahora, ¿cómo se lleva a cabo el efecto de estrés por polarización? Bueno, de la siguiente forma. En principio debemos de aplicar voltajes constantes entre las terminales de compuerta y fuente así como de fuente y drenador. Esto durante lapsos de tiempo de vaya, sobre determinados tiempos. ¿Y qué es lo que se observa luego de obtener las curvas características? Luego de determinados tiempos pues encontramos que las curvas de transferencia ya no se mantienen en una posición estándar o fija sino que estas sufren corrimientos hacia la derecha en este caso. ahora bien ¿qué sucede si flexionamos los dispositivos? Bueno primero hay que mencionar que existen tres tipos de flexión ya sea con un radio fijo como represento mediante esta imagen donde R es el radio de curvatura ese es el primer tipo de flexión. el segundo tipo de flexión es aplicarlo ya sea de forma paralela o perpendicular al canal del semiconductor o bien de una tercera forma en donde la flexión o deformación mecánica se va a aplicar en cualquier forma. ahora ¿qué es lo que se ha reportado acerca de la flexión de los dispositivos? Bueno que existe una degradación en los parámetros eléctricos y de igual forma existen variaciones en las corrientes en las curvas características de los dispositivos. ¿qué utilizan generalmente para la fabricación de transistores de película delgada sobre sustratos flexibles se utilizan sustratos como el naftalato de polietileno pen el teraftalato de polietileno polimida polimetacrilato de metilo PMMA o bien huelo glass vidrio flexible mediante esta imagen presento la clasificación de estos sustratos flexibles en comparación o en función de su temperatura de transición vitria esta temperatura de transición vitria es la temperatura a la cual el material comienza a perder rigidez y se vuelve blando y en algunos casos viscoso esta temperatura es importante considerarla dentro del proceso de fabricación ya que podría ser clave a la hora de fabricar los dispositivos dentro de estos sustratos el vidrio flexible es el que tiene una mayor temperatura de transición vitria alcanzando los valores de 660 grados celsius también es importante considerar los parámetros mecánicos como bien lo puede ser el módulo de Young el módulo de Young es un valor que nos da información acerca de qué tan rígido es un material y qué tanto esfuerzo mecánico se puede aplicar sobre él antes de que éste sufra una ruptura dentro de estos sustratos el vidrio flexible es quien tiene un mayor módulo de Young bien qué sucede cuando nosotros aplicamos estrés mecánico en cualquiera de las formas sobre los dispositivos pues la degradación de sus parámetros y qué han reportado algunos autores bueno algunos autores han reportado que esto puede deberse principalmente a la presencia de vacancias de oxígeno en la interfaz dieléctrico semiconductor así como también puede deberse en cierta medida a fenómenos de migración de iones desde la compuerta hacia la interfaz con este contexto general en mente planteamos la siguiente justificación la cual es los TFT sobre sustratos flexibles basados en semiconductores de óxido amorfo tienen ventajas que favorecen su implementación en sensores portátiles sin embargo bajo polarización y estrés mecánico constantes su respuesta eléctrica se degrada reduciendo la reproducibilidad de los resultados es por ello que deben de buscarse alternativas para disminuir tales problemas en este trabajo se propone la implementación de una bicapa de indio galio óxido de zinc con óxido de aluminio porque ha demostrado ser una interfaz reducida en trampas esto permitirá analizar con mayor detalle el fenómeno de estrés por polarización se plantea usar una capa de pasivación de SU8 que ayuda a reducir los efectos de estrés por polarización y simplificar la fabricación además de que hay pocos resultados reportados con este material debido a las ventajas que tiene sobre otros sustratos flexibles se implementará un sustrato de vidrio flexible añadido a esto el vidrio flexible es un sustrato poco estudiado en este tipo de aplicaciones hipótesis la fabricación de transistores de película delgada de indio galio óxido de zinc sobre sustratos de vidrio flexible permitirá estudiar e identificar los fenómenos que regulan la variación del voltaje de umbral bajo estrés por polarización y estrés mecánico aplicados individualmente y en conjunto hasta tener un mejor conocimiento de estos fenómenos podremos pensar en aplicaciones en sensores portátiles objetivo general diseñar fabricar y caracterizar transistores de película delgada de indio galio óxido de zinc sobre sustratos flexibles y evaluar su respuesta eléctrica bajo estrés por polarización eléctrica y estrés mecánico objetivos específicos optimizar el ancho y la longitud de canal de los transistores de película delgada sobre sustratos flexibles caracterizar las propiedades estructurales químicas y eléctricas de los materiales óxido de aluminio e indio galio óxido de zinc caracterizar eléctricamente los TFTs bajo estrés por polarización caracterizar mecánicamente los TFTs bajo estrés mecánico y observar su respuesta eléctrica antes y después del mismo caracterizar eléctrica y mecánicamente los TFTs bajo un estrés simultáneo por polarización y por estrés mecánico como punto final proponer un modelo físico que relacione la respuesta eléctrica de los dispositivos respecto a la deformación mecánica metodología 1 el diseño de los dispositivos bueno este diseño se tiene que realizar mediante software y nosotros proponemos el software LED en este diseño pues vamos a realizar las diferentes máscaras que vamos a utilizar dentro de los procesos de fotolitografía posteriores 2 el depósito de óxido de aluminio e indio galio oxidicin bueno en este depósito tenemos que encontrar las condiciones óptimas y adecuadas que nos van a permitir implementar estos materiales sobre sustratos flexibles para el caso de el óxido de aluminio que es el dieléctrico pues lo realizamos lo pensamos depositar mediante ALD mientras que la capa semiconductora Ixxo la planeamos depositar mediante sputtering 3 la caracterización de películas bien para ello se proponen las siguientes técnicas la cual es elipsometría bueno una técnica óptica que nos va a permitir obtener los espesores de nuestras películas microscopía de fuerza atómica AFM nos va a permitir obtener la rugosidad de nuestras películas antes y después de ser flexionados espectroscopía fotoelectrónica de rayos X o bien análisis XPS lo pretendemos ocupar para obtener la composición química que tiene que tienen sobre la superficie en nuestras películas la nano indentación la utilizaremos para analizar las propiedades mecánicas de nuestras películas de ello podremos obtener información ya sea como el módulo de Young o el de Poisson y también obtendremos información de qué tanto podremos flexionar nuestras películas antes de que éstas sufran una ruptura por último microscopía electrónica de barrido SEM mediante la cual obtendremos imágenes que nos ayudarán a ver si existen fracturas después de haber depositado perdón después de haber flexionado las películas cuatro la fabricación de TFTs flexibles bueno para ello hay que considerar el que nuestro proceso va a ser mediante fotolitografía de hecho va a ser completamente por fotolitografía ¿por qué? porque mediante la fotolitografía nosotros podemos controlar de forma precisa las formas que darán las formas sobre la superficie de nuestros materiales que posteriormente van a servirnos para dar la estructura del dispositivo para quien no lo sepa o no tenga entendido la fotolitografía pues es el proceso mediante el cual nosotros transferimos un patrón o una forma o un motivo hacia nuestro material y removemos parte del que no queremos en esta imagen pongo de forma muy breve cómo sería este proceso de fabricación en donde hay que considerar que para cada material se tendrá que utilizar un paso de fotolitografía 5 la caracterización eléctrica de los TFTs flexibles bajo estrés por polarización bajo flexión mecánica y estrés simultáneo bueno luego de fabricar los dispositivos flexibles lo primero que tendremos que hacer es obtener sus curvas características de transferencia y de salida sin ningún estrés esto es para ver que tengan un desempeño adecuado luego de ello proponemos aplicar estrés por polarización ¿de qué forma? bueno aplicaremos voltajes constantes entre las terminales de compuerta y fuente así como en las de fuente hidrenador esto lo planteamos hacer durante 20 minutos como un estándar no obligatoriamente claro de tiempo total pero en este tiempo total obtendremos curvas cada 60 segundos es decir vamos a estresar los dispositivos durante 60 segundos luego de ello obtendremos las curvas características volveremos volveremos a estresar los dispositivos 60 segundos más y obtendremos sus curvas características repetiremos este proceso hasta tener un tiempo total de estrés de 20 minutos repito es un estándar no necesariamente obligatorio luego de ello de que completemos los 20 minutos cada dispositivo perdón en un dispositivo cambiaremos hacia uno siguiente repitiendo el proceso de estrés por polarización luego para la bajo estrés bajo flexión mecánica lo que planteamos es utilizar uno de estos dispositivos en donde aplicaremos tensión de perdón flexión ya sea de tensión o de compresión con un radio fijo lo que tenemos que hacer o bueno que planteamos hacer es dejar los dispositivos primero bajo tensión durante un determinado tiempo después de pasado ese tiempo removeremos el dispositivo de la base para medir sus curvas características luego de que obtengamos las curvas por tensión vamos a aplicar flexión por compresión esperando un determinado tiempo y luego de ese tiempo obtener sus curvas características eso solamente para un dispositivo luego de ello cambiaremos a un nuevo dispositivo o un dispositivo fresco luego bajo estrés simultáneo para ello planteamos lo siguiente aplicar una flexión de tensión en los dispositivos y luego aplicar un estrés de polarización durante 60 segundos luego de los 60 segundos obtendremos sus curvas características luego de obtener las curvas vamos a volver a medir durante perdón vamos a esperar 60 segundos más bajo estrés por polarización aún en tensión y pasado ese tiempo obtendremos las curvas características repetiremos este proceso hasta haber completado un tiempo de estrés total de 20 minutos luego de ello aplicaremos una flexión por compresión de igual forma esperaremos 60 segundos bajo estrés por polarización luego de los 60 segundos obtendremos sus curvas características volveremos a aplicar el estrés por polarización esperando 60 segundos más después obtenemos las curvas características y repetimos el proceso hasta completar un periodo de 20 minutos eso solamente para un dispositivo repetiremos estos procesos con otros dispositivos más luego de recabados todos los datos vamos a analizarlos y vamos a ver en principio cómo está cambiando uno de esos parámetros bueno no solamente uno podemos ver más parámetros eléctricos de los dispositivos cómo cambian bajo los diferentes tipos de estrés y en simultáneo respecto al tiempo y repito con todo el análisis de estos datos pasamos al punto 6 en el cual vamos a proponer un modelo físico que que dé explicación a por qué están ocurriendo los la diferente degradación de los parámetros eléctricos así como de las curvas características de los dispositivos estudios esta es la forma en la cual planteamos realizar nuestras pruebas bien este es el cronograma de actividades que propongo pues yo soy un alumno de segundo semestre debido a la pandemia no he podido avanzar en la parte de la fabricación de los dispositivos ni del depósito de las películas de los materiales sin embargo pues trato de ser optimista y presento esto en donde bueno uno de los puntos más importantes pues es presentar el examen predoctoral en cuarto semestre así como la preparación de un artículo científico JCR considero comenzar a escribir la tesis en quinto semestre porque en quinto semestre ya habré obtenido suficientes datos para poder comenzar a analizarlos y redactar los resultados así como también bueno el examen de grado en el último semestre estas son las principales referencias que utilicé para esta presentación y sin nada más que decir pues gracias por su atención espero se encuentren bien y estaré esperando sus preguntas o no no Gracias por ver el video.